Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo Hoy vamos a ver una bot review que le hice a Borwen el otro día Ex jugador de Fortnite, ha estado en Face, ha estado en Heretics Es una auténtica locura de jugador Espero que os guste y espero que aprendáis muchísimo ¿Me pongo debajo de Borwen? No me importa que me reconozcan, ¿sabes? El único problema es el stream snipe, que tendré que poder tirar el stream Porque habrá un momento que aunque tenga el nombre tapado Pasa Borwen, voy a sacar el Epic Pen Porque os quiero enseñar un par de cosas Porque Borwen ya de base está trolleando Creo que está jugando Duo con la Viper Cuando juegas Duo tienes que jugar con tu compañero a hacer cosas 100% Tienes que jugar personajes que se complementen, ¿ok? Tipo si juegas una reina, pues puedes jugar por ejemplo una Sage Y hacer la jugada esta del muro Subir a la reina aquí, subirte tú también Coger esto, coger esta zona Pushearla Venir los dos por aquí y tal Podéis jugar al rey take en B Se lo podéis decir a vuestros compañeros Os podéis meter por aquí y tal Entonces, la cosa es que si jugáis separados Muchas veces en Duo Q Que muchas veces vais a tener que jugar separados Pero yo jugaría separados en Immortal Antes de Immortal jugaría siempre juntos Porque tienes comunicación Es más fácil tomar decisiones Y es mucho más sencillo poder ganar la partida Sobre todo en defensa En ataque, bueno, tienes que ir con la peña Pero en defensa es más fácil Es que lo primero, la reina no se juega en B Nunca Por mucho que quieras dar el pelotazo este de Quieres matar al pavo que está aquí Y tú haces el shoulder pick todo el rato Pim, 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 pim El bombazo este lo pegas una de cada cinco rondas Porque tienes el aim de manolete Y eso es así Para mí, lo que deberían haber hecho Si quieres presionar A Que puedes presionar A O sea, B, perdón Yo no presionaría B Pero puedes tirar el Molly Pushear 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 Limpias esta zona aquí Tiras la flash Presionas Pum, 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 pum Y vas detrás de ellos Y ya está Juegas aquí retake Y ya esto Pues haces lo que quieras Vienes por aquí Ta, 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 ta Y ganas la ronda Parece que la Viper está con él Pero no han tirado el Molly No han hecho nada Sage Nada, no tienen nada para jugar al post plant Y no tienen nada para mirar el back Aquí Creo que la mejor decisión Hubiera sido Pushear el back En este momento En el que estás 4 para 5 Aún no han plantado Me cojo el cuchillo Y me voy para allá 100% Porque Esto no lo vas a ganar Bueno, no sé que Yoru Se saque la polla Yo hubiera pusheado igualmente Fuera Está un poco bugueado el juego Borwin Tócala La reina se juega Pero si está con el Pana, tío Si está con Antonio Antonio Fernández, tío Haceta algo Tírame el Molly Tírame la cortina Para que no puedan pasar Si te coges Viper Es para jugar bien, ¿no? No para hacer una puta mierda Que es inmortal Ya va el Frager Frager Frageada 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 En vez de hacer esta puta mierda, ¿vale? Porque ha sido una puta mierda En vez de hacer esta puta mierda Mi Pana Borwin Tira aquí una flash Y se hace a 7 Pero claro Le ha salido La frageada interior Y casi te mueres Entonces Hay que ir con cuidado Vaya manguerote Sí, manguerote De bombero, tú Ni un Molly Ha tirado la Viper, ¿eh? Ni un Molly Me ha tirado la Viper, tú Está troleando Borwin Ha troleado No sé por qué Se ha venido por aquí, tío No he visto el radar, tío Pero no sé por qué Se ha venido por ahí Es troleada Chill, chill Chill No hagas ruido Con calma Vale Bueno, ahí No, pero flashea, tío Mira Vale Os voy a explicar una cosa Esto es de primero de Valorant, ¿ok? Tienes reina Tienes dos flashes, ¿ok? Matas al primero La peña se va a girar, ¿no? El siguiente me va a mirar Tronco Coge el puto Lear Sácalo Tíralo Saca la flash Tírala Y luego piqueas Aquí Te pegas a la pared Sueltas la flash Y piqueas Y ya está Pero no puedes pique Sin flash, es troll Troleada Claro, es que no Él creía que no le podían Matar desde aquí Entonces se está abriendo Y se está vendiendo De la derecha Claro Claro, puedes tirar la flash Para scotear Donde está la gente, tío Tiene que usar más las flashes En mi pana Burwen Va a tirar un Molly ¡Hombre! A ver qué pasa el muro este A ver qué pasa el muro este Mi pana Mi pana Juan Carlos Ha jugado menos La Viper Que Por buen cabrón Es que le has apuntado al pie Tío, pero Es que Es que Es que esa posi, tío Esa posi es de Absoluto bot Esta posi es de Absoluto bot O anclas desde Desde Rafters O O desde Backside Esta posi es Troll si no tienes operator Y le mata corriendo Le mata moviéndose Atento Puedes cagar a veces Este juego Joder Joder La peleja ya abrió Pero peta la flash Uf Es que tío Están piqueando O sea Es mejor Jugarse el duelo en A Que jugárselo aquí Ha jugado Cinco rondas En el mismo spot A lo mejor viene Tiene tiempo de cambiar, ¿no? Se vienen cambios Hay que cambiar, ¿eh? Pushea otra vez No pushea, tío Yo pusheaba todas las rondas ¿Puedes explicar Por qué pushearías Todas las rondas? Pues porque La compo que tienen Es Tres duelistas Aquí tienen Jet Sage Y Omen Entonces tienen Tres duelistas Un smoker Y un Centinela Entre comillas Pero la Sage No puede cubrir el back Nunca Porque no puede dejar El muro atrás Porque no necesita Para plantar Entonces lo que pasa Es que están jugando Full stack ¿Qué significa eso? Que como están yendo juntos Ejecutan donde van Si aquí no hay presión Al principio Puedes pushear Todas las rondas Porque sabes que van Ejecutará Entonces lo que yo haría Sería decirle a mi pana Quijote Quijote No tires el veneno Tira simplemente a la pared Si se pasan la pared Van a morir Porque les humillamos Y si no pasan Es que es A Porque las dos veces Que han ejecutado B Se han pasado la barrera Entonces puedes Perfectamente Pushear esto Todas las rondas Si no hay nadie aquí Puedes pushear Todas las rondas Porque no va a haber nadie ¿Por qué hace esto? Ha troleado Ha troleado Ha troleado Es que ¿Por qué ancla eso? Claro que va a salir corriendo O sea No va a salir con el shift ahí ¿Sabes? O sea El pavo no va a salir con el shift Encima se agacha con la banda El tío A ver No, no te pegáis a la pared Nunca os pegáis a las paredes Nunca Vale Vale Eso es una cosa que Vale Ok, ok, ok Vamos a ir al Valorant Pégate como estaba Borwen aquí Pégate aquí Como estaba Borwen ¿Veis lo que os digo? Si os pegáis mucho a la pared Es troll Porque él no me está viendo Pero yo si lo estoy viendo Entonces La movida es que Si tú estás atrás Y sales piqueando desde aquí Va a ser mucho mejor Que si sales piqueando desde aquí Cuanto más atrás estés Más ventaja de pick vas a tener Nunca os quedéis parados Joldeando un ángulo Por favor Nunca, tío Nunca hagáis lo que está haciendo Borwen, ¿vale? En el CS Puede funcionar Pero es que esto no es el CS, tío Esto es un juego En el que De repente Te sale una jet volando O el Fénix te flashea O la reina te tira un Lir O de repente El hombre se teleporta O yo qué sé, tío O te tiran un arrow O explota un cohete, tío No lo sé Pero nunca os quedéis Holdeando un ángulo parados Porque eso es troll A no ser Que sea el de aquí atrás El del Snowman Viendo esto Si es el del Snowman Viendo esto Tenéis un montón de ventaja Porque el pavo Es muy difícil que os vaya a tapear Luego Claro Borwen tiene un AIM Que Me gustaría a mí tenerlo No me gusta ese ulti Rápido, rápido Tienes que jugar rápido Borwen No me gusta ese ulti Porque tienes muchas probabilidades De perder la ronda No te creo La jet va levitando Madre mía, tío Madre mía, tío Y la plantan así Tienes rondas Ha jugado igual Tienes rondas Ha jugado en el mismo pixel En la misma pose Todo igual Todo igual, tío Esto es un problema Que les pasa mucho A la peña Que viene de De otros juegos Tío Que no entienden Que en el Valorant Tienes que switchear todo el rato O sea Es súper importante Que los enemigos No sepan lo que estás haciendo Porque ahora Ellos saben Que la Viper Va a tirar el muro De siempre Y está la reina Piqueando Y ahora La única sorpresa Es que está Jet Que no sé qué cojones Hace aquí Debería estar piqueando Por el medio Pido que no te jodee Arriba a la izquierda It's close No, está limpiando Como el culo, tío O sea Aquí los ángulos Los ángulos que te joden Esto Borwen no lo sabe Porque no se lo han hecho nunca Entonces no No tiene registro Los ángulos que te joden Son Aquí El pavo que está parado aquí Porque le acabo de slowear Y el pavo está aquí detrás El pavo de aquí De la esquina ¿Vale? Y el pavo que está aquí subido En En La mierda esta Es que no se ve muy bien Eh Ahora El pavo que está aquí El pavo que está aquí Y el pavo que está aquí Esos son los Los jodidos Ya está Primero limpias este Después Te vas hacia la izquierda Limpias esto Te vas hacia la derecha Y limpias a este de aquí ¿Puedo bajar? Vale Chavales Y joder evitando En una eco Ha cambiado Porque está FK No hay excusa A tú Porque si no se iba para B Es B Borwen Que ha dicho Snowman Yo creo que Borwen No sabe los callouts Que ha dicho Snowman Está trolleando tío ¿Por qué holde al medio? Si es un split Y ya han hecho el split Ya han hecho el split Borwen Ya están en B Plashea No 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 Plashea 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 y defusa Es que la tienes metida para adentro Borwen Plashea y tócala No La bomba Está trolleando Qué buenos somos Joder La verdad que Ha sido una mierda La ha trolleado un poco el Borwen Lo que tendría que haber hecho aquí es En el momento en el que se hace este frag Tiras la flash Tocas la bomba Y te vas para adelante Y los pibes están obligados a pusharte Y te están pushando una flash ¿Sabes? Es free kill Menos mal que son Jesús en ahí Porque si no Sí, 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 sí Literal, literal Literal, literal Porque la ejecución de la ronda Se está siendo lamentable Claro, claro Bueno, te voy a reportar ahora mismo No soy baja Claro, es que Yo ese aim no lo tengo Bueno, espérate Eeeh Si ese aim yo no lo tengo Lucas, ¿sabes si Borwen Va a tryhardear Valorant? Sí, sí, Sánchez Ha dicho que se retira del Fortnite Y que va a tryhardear Valorant Y dice Hydra Que se quiere convertir en pro Así que Tiene una Vandal ahí, eh Yo iba por la Vandal Y dejaba de trolear en esta posi Y estaba con la Sage Bueno, si das ese tortón ¿Qué opinas del potencial de Borwen en Valorant? Tiene futuro Ortiz, estamos hablando de una persona Que ha ido a la World Cup Que ha estado dentro de los mejores del mundo En un esport Del mundo O sea, ya no estamos hablando de De Europa Ni de España No, no, no Del mundo Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo Me vas a preguntar si uno de los mejores jugadores del mundo Del mundo De otro esport Puede venir al Valorant y hacerlo bien Creo que la pregunta se responde sola, ¿no? Aquí están jugando sin más Pa'lante A lo mejor, claro, con la Spike A ver, pasadme Esto es Inmortal Porque subió Inmortal Qué locura, qué locura Pues esto es todo por hoy Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que le deis al botón de suscribiros Y que dejéis un like Y un comentario Todos los días Streaming Por la mañana En twitch.tv Barra Lucas Rojo Un fuerte beso Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Un abrazo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Stao, chao 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 Gracias.